La Bruja Lesbia Cuando tenía 19 años, unos compañeros del Estado de México me invitaron a una excursión a un extraño pueblo llamado San Pedro Tepanatepec, Oaxaca. Estaba todo preparado para quedarnos una semana en ese lugar. El hijo del cacique del pueblo, llamado Carlos, estaba encargado de recibirnos y de nuestra estancia en el pueblo. La invitación fue para mi gran amigo Antonio, ya que en esa época su papá era gerente nacional de camiones de turismo, y este amigo nos llevó a nosotros a esta esperada reunión, pues no quería ir solo. Llegamos antes del anochecer al pueblo, ya que fueron como 12 horas de camino. Al llegar al lugar, notamos que la fiesta ya había iniciado, pero para nuestra sorpresa, solamente había nombres. Era raro que ninguna sola mujer estuviera presente. Eso nos desilusionó, pues acudimos en plan de conquista, y nuestros planes se vinieron abajo. Seguían llegando camionetas de lujo con comida, música, cerveza, en fin, muchas cosas para esa fiesta. De pronto, se estacionó una camioneta de modelo reciente. De ahí se bajó el famoso hijo del cacique de la mano de una escultural mujer de impresionante e imponente belleza de unos 22 años de edad. Ellos eran acompañados por un jovencito, que era su sirviente y trataba todos los asuntos de lesbia, pues estaba a sus órdenes. Dio inicio a la fiesta, y esta mujer era celosamente custodiada por gente del hijo del cacique. Mi mesa estaba frente a la de ellos, y en unos segundos que se ocultó la luna, clarito miré cómo se deformó la belleza de lesbia, y era como la de una anciana, o eso pensó mi mente. Y cuando volvió a asomarse, ésta regresó a su belleza anterior. Era algo extraño, pero no me importó, ya que la chica se metió en mi mente, y tenía la necesidad de hablarle. En ese momento, mi amigo por quien fuimos invitados a la fiesta, fue llamado para presentarse con el grupo de la mesa de lesbia, y por ese motivo nos acercamos también. Yo estaba impactado por la belleza de esa mujer, solo que era la pareja de ese temido hijo del cacique, y podríamos meternos en serios problemas. Después de unas horas, la pareja de lesbia había bebido mucho y no podía ni caminar, y en ese instante, parece que ella me leyó la mente, y mandó a su sirviente a la mesa, pidiéndome que acudiera al llamado de lesbia, que le urgía hablar conmigo en secreto, ya que no quería meterme en problemas. Mi amigo me regañó y me dijo que no se me ocurriera ir, que no podía ir a platicar con ella, ya que era la prometida de un hombre peligroso, y ahí todos correríamos con la suerte de ser asesinados. Parecía que eso no me importó, y a mi corta edad no le hice caso, así que corrí a su encuentro. Cuando llegué a donde estaba ella, me preguntó si cuál era mi interés sobre conocerla. Honestamente, le dije que me gustaba mucho, y desde que llegó a la fiesta quedé enamorado de ella. En eso me interrumpió y me dijo que eso era imposible. En primera, que estaba comprometida con un hombre peligroso, y en segunda, que me arrepentiría mucho por poner mis ojos en ella. Muy seguro le afirmé que nada me importaba, que yo quería salir con ella, y si se podía conocerla mejor. En eso, ella soltó una carcajada y me dijo, mira amigo, yo soy la temida lesbia, la bruja del pueblo, ¿aún así quieres conocerme? Contesté, está bien, y no me importa, aún así te quiero conocer. Creo que no fui clara, o de plano perdiste la razón, Gabriel. Tú y yo no podemos tener nada, porque, en verdad, perderás más de lo que pudieras ganar. Le repetí que no me importaba si era la bruja del pueblo, o hasta la hija del diablo. Yo quería conocerla por sobre todas las cosas. Está bien, tú ganas, Gabriel. Solo te advierto que, en un rato más, te arrepentirás de tu insistencia. Por un momento perderás los estribos, lo que provocará que hagas cosas ajenas a tu voluntad. Después, yo regresaré a tu lado, y una vez más volveré a preguntar si aún en verdad quieres conocerme. Si aceptas, cumpliré todos tus deseos, pero desde ese instante me pertenecerá tu alma, y no podrás salir de este pueblo. Como era de la ciudad, no creía en todas las tonterías que repetía una y otra vez, y le dije que sí a todas sus peticiones. Total, las brujas no existían, y menos tan hermosas como lesbia. Cinco minutos después de que ella tocara mi cabeza, perdí la razón, y de pronto, me paré de mi silla y me abalancé sobre el hijo del cacique con la intención de matarlo. De no ser por mis amigos, él ya estaría muerto, ya que le dejé varios huesos fracturados. Cuando regresé de nuevo a mi cuerpo, estaba ahorcando a este joven que no podía defenderse. Cuando estuve a punto de darle un último golpe, me agarraron la mano, y solo así no continué lastimándolo. Al voltear, miré a lesbia que se reía de mis acciones, al mismo tiempo que se acercó a mi lado. En ese momento, lanzó unas palabras que hicieron que todos se quedaran paralizados menos yo. Al mismo tiempo, me preguntó si estaba preparado para quedarme. Yo le contesté que sí, que ese era mi sueño. Bueno, está bien, mañana te espero en la noche, pero no me falles. Le di mi palabra y me escuché con mis amigos, que también estaban muy borrachos. Desperté como a esos de las 10 de la mañana. Mis amigos asustados me gritaban que teníamos que huir del pueblo, porque se estaba juntando una multitud y venían a lincharnos por nuestra acción, ya que dejé malherido al único hijo del cacique del pueblo. Con una voz firme, dije que no me importaba y que yo me quedaba ya que le prometí eso a lesbia, y no le podía fallar. Mi amigo me regañó y me dijo que era un tonto, que esa mujer nunca sería para mí, porque para empezar ya estaba comprometida. Después de unos minutos salimos huyendo de ese extraño pueblo, y como los autobuses de la Ciudad de México salían uno por día, gracias a Dios alcanzamos el único. La verdad, abordé el camión muy enfadado, y creo que, para mi buena suerte, el autobús se descompuso a unos 500 metros del pueblo, y este ya no tuvo compostura. Ayudamos a empujarlo, y como era bajada, no fue difícil. Justo allí donde se descompuso el autobús, se nos ocurrió ir a hacer pipí, y como no había baños, pues no nos importó y comenzamos a orinar. En eso agaché la vista, y con horror grité que estábamos parados sobre un esqueleto. Más abajito había otro, y en la orilla, otro. Dios mío, exclamé, ¿qué es esto? Parecería que estas personas no lograban salir del pueblo, o de plano, aquí los mataron. La verdad nos entró miedo, y pensamos que podíamos correr la misma suerte. En eso, como ya era tarde, regresamos al hotel y esperamos al amanecer para alcanzar el otro autobús a Ciudad de México. Salimos sin que la gente del pueblo lo notara, y gracias a Dios, volvimos a alcanzar el único autobús. Pero para nuestra mala suerte, o tal vez ya era cosa del diablo, el camión que tomamos, de nueva cuenta, se descompuso frente a los esqueletos. Esto ya no nos estaba gustando. Cuando estábamos ayudando a empujar el camión, en ese momento, llegó el sirviente de lesbia, y este, dijo que era inútil las veces que intentáramos salir, que si yo no me quedaba, los tres morirían antes de salir del pueblo, ya que yo tenía un pacto con lesbia, y con ella no se jugaba. En eso, se sinceró con nosotros y nos contó parte de la historia de la bruja. Allí afirmó que no era ninguna joven, por el contrario, ella rondaba casi los 70 años, y era la mujer del cacique, pero su juventud se debía a que chupaba la sangre de los hombres a los que enamoraba. Después los hacía perder la razón. Por eso, el cacique estaba postrado en la cama a días de morir, y de igual forma, ahora esa aterradora bruja estaba por matar al hijo de éste. Una vez muertos, arroja los esqueletos a la entrada del pueblo como represalia para que cumplieran su palabra los tontos que caían rendidos a sus encantos. Ella prácticamente domina el pueblo y ordena quién entraba o quién salía. Al oír eso, sabíamos que difícilmente saldríamos con vida. Nos esperamos al amanecer. Esa misma noche hicimos cualquier cosa para abandonar el pueblo, pero nadie nos quería subir. Los taxis sabían que nos buscaban, y los coches particulares no querían desatar la furia de lesbia. En eso pasó una camioneta con una pareja de esposos y sus dos hijos. Casi nos hincamos suplicando. El pobre señor, con una mirada de impotencia, nos preguntó que si era lesbia la que quería matarnos. Le pregunté que cómo sabía eso. Él dijo que todo el pueblo tenía más de medio siglo a su servicio, que una vez te cruzabas en su camino, difícilmente salías con vida. Él prometió ayudarnos, pero que no sería fácil. Miren, dijo, súbanse a la caja de la camioneta. Los taparé con una manta para que no los vean. Recen a la Virgen y Santos, porque hasta ahora nadie ha salido con vida. La camioneta avanzó del centro unos metros, cuando de pronto, justo en la entrada del pueblo, empezó a fallar como los demás carros. En ese mismo lugar se escuchaban gritos de auxilio, llantos y súplicas, y por Dios creímos que eran de esos esqueletos. En ese momento, dentro de mí, pedí perdón a Dios por ser tan incrédulo y no escuchar a mis amigos. En ese momento, como si fuera un milagro, la camioneta sí logró cruzar esa línea y nos acercó a un pueblo pasando la medianoche. Le dimos las gracias al Señor y a las personas que nos ayudaron. Y ahora sí, por fin llegamos en autobús al amanecer a la Ciudad de México. Esa terrible experiencia me quedó grabada por el resto de mi vida, y esa pesadilla parece que fue ayer. Esta experiencia se lo comento a los jóvenes para que no caigan en mi tontería y pacten o prometan cosas que está fuera de su alcance, ya que por el momento se nos hace muy fácil, pero las consecuencias son terribles, y gracias a esto que pasé, me gradué en teología y fui monje franciscano en mi juventud. Al día de hoy, no termino de agradecer a Dios que me permitió seguir viviendo. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del señor Gabriel García. Gracias. 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 Gracias.